Estamos haciendo el recorrido de visitas hacia los clubes rotarios, en Pasto particularmente tenemos tres clubes. Hoy estoy de visita con el club rotario Pasto Valle de Atriz y estamos mirando el proyecto que estamos ejecutando de la dotación de algunos equipos para la unidad de neonatos del Hospital San Pedro. Nosotros los rotarios gestionamos y hacemos proyectos de impacto, proyectos donde beneficiemos la mayor cantidad de personas y es lo que nos manda Rotary a hacer, proyectos donde realmente cambiemos la vida de muchas personas y lo hacemos a través de nuestra fundación rotaria que es quien nos revisa, nos avala y nos patrocina nuestros proyectos. El club rotario Pasto Valle de Atriz este año estuvo en la feria de proyectos y allá conseguimos unos partners internacionales que se enamoraron de este proyecto tan hermoso que es el del Hospital San Pedro y decidieron apoyarnos y por eso es que hoy estamos aquí mirando la unidad como está ahora y seguramente vendremos cuando ya tengamos los equipos listos para entregarlos, hacer la entrega formal al hospital. Me voy en primer lugar muy tranquila porque veo que el hospital es un hospital muy organizado, muy bien planeado, muy estructurado en todos sus proyectos y que realmente es una necesidad que tiene. Si bien estamos bien dotada en este momento, la ampliación de la capacidad es bien importante porque vamos a tener un alcance mayor hacia más niños que nacen bajos de peso, que nacen antes de tiempo y que necesitan estos equipos que estamos gestionando para poder entregar aquí al Hospital San Pedro. Con el club rotario hemos venido trabajando años atrás en varias estrategias para la atención y protección de los recién nacidos que atendemos en ese hospital y el beneficio que se ha venido consolidando a través de este tiempo con el club en la consecución de unos recursos para la compra y suplementación de equipos que se requieren en esta unidad. Creo que es uno de los valores más grandes que podemos tener en estas asociaciones o alianzas que tenemos con este tipo de entidades. El apoyo de estos equipos en esta unidad tiene que ver con la alta demanda que tenemos de bebés en condiciones de su salud muy delicadas y obviamente se necesitan más equipos para poder soportar esa demanda que tenemos de niños en estas condiciones en el hospital. De acuerdo a la información que tenemos, en los próximos meses, semanas, ya podríamos acceder a estos equipos en beneficio de nuestros niños.